Todo lo que yo hago es por su bien de él. Que tú solo has hecho entender, él no lo entiende, tú solo has hecho entender. Claro, y tú ves que este muchacho, mira, es con él que yo he tenido más... Señores, esto es increíble. Pero él me quiere más. En un hospital donde no hay una jeringuilla, no hay un guante, no hay un medicamento. Miren, señores, esto es una imagen clara del desorden que vivimos en este país. Mientras no se lo dan a los pacientes, mientras el hospital no tiene material de insumo. Miren cómo se dañan y miren qué parte, mira cómo lo desperdiciaron. Mira cómo están botados, pasados de tiempo. Oigan, señores, hay que ser muy malos para hacer esto. Esto hay que verlo para creerlo. Y el que no solo crea que venga la parte de atrás del hospital, Antonio Aporede. Esto lo vamos a subir a las redes para que se sensibilicen.